El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. La estudiantina de San Laza. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en este momento en el Ateneo de San Lázaro, un terruño de nuestro hermoso y mortal Trujillo, del estado Trujillo. ¿Qué te digo? Aproximadamente de Trujillo aquí, a donde estamos ahorita, hay una hora. Puedes tener tus vías alternas por el Monumento a la Paz, que es una vía accesible, que también es otro monumento de nuestro estado. Y estamos acá, como quien dice, para darle un pequeño relato de lo que ha sido nuestra gran estudiantina del Ateneo de esta gran población. Y como quien dice, todos los terruños y todo lo que queremos seguir formando en este pueblo. Más o menos a mediados de, ¿qué te digo? Si no me estoy equivocado, a mediados del 2002, por ahí, cuando la señora Rosa de Valesillo, para ese entonces, presidenta del Ateneo, ella me llama a mí, como dice, hace mis pequeños contactos. Yo le dije a ella, no estoy como quien dice, no me siento en la capacidad de hacer este trabajo, pero siempre como dicen, yo soy músico de, se puede decir, mi papá no ha sido músico dentro de mi familia, nada más un tío. Y habíamos, como te digo, pequeños, ahí en una tarde de campo, se ponía mi papá a tocar el cuatro, yo tocaba un cuatro, pero al estilo de puntearlo nada más, tipo mandolino. Y ahí fue donde yo agarré, o mejor dicho, mi padre tomó la alternativa de que yo estudiara la música. Gracias. 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 Tenemos la Fundación del Museo Comunitario de San Lázaro, que es una asociación que ya se encargará de hacerle seguimiento y la investigación y la promoción, valoración de todo el patrimonio histórico de San Lázaro. Bueno, lograr conseguir esta sede no la notamos como un éxito también. Esta fue la casa que correspondió al doctor Juan Mote Sumayín Sumayín Nari, es gobernador del estado, una persona muy apreciada nacida aquí en este pueblo, y que hemos logrado estos espacios para el trabajo cultural de la comunidad. También hemos organizado a los artesanos, lo hemos impulsado en el trabajo artístico, artesanal, y, bueno, innumerables talleres y cursos de los cuales nos sentimos muy orgullosos de haber realizado ese trabajo. Y, por supuesto, uno de los trabajos importantes desde su fundación del Ateneo fue el estudio de la música como tal, con muchos tropiezos y muchas necesidades, pero ahí permanentemente trabajando con mucho ánimo. Se fueron llevando estos niños poco a poco y que hoy podemos presentar a ustedes con mucho entusiasmo, que es la estudiantina del Ateneo de San Lázaro. Esta organización ha tenido el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura, hoy IAM, de la Coordinación de Cultura del Estado, de los representantes de los niños de la comunidad, y también no puedo dejar por fuera, pues, el gran apostolado de los profesores que aún con poco dinero que se les pueda pagar. Ellos siempre han estado permanentemente al frente de la organización musical sin abandonarlos. Música 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 Cuando yo comencé aquí, ¿qué te digo? Yo comencé solo, se puede decir. Música Teníamos aproximadamente alrededor, empezaron a llegar niños en edades comprendidas de 7, 8, 9 años, y teníamos un ciclo de, primero empezamos con 8, después fue aumentando la matrícula de estos alumnos. ¿Ves? Música 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 para darle clase a 20 alumnos que había. Yo comencé trabajando con teoría y solfeo y violín. Aparte de eso, también el 4. Pero como tú verás, es una sola persona para hacer todo el trabajo. Tenía 20 alumnos y tener un solo instrumento para ellos era, como dice el trabajo, un poco difícil. Pero por eso ellos me preguntaban, ¿y cómo hago, profesor, yo para venir a estudiar? O yo les decía, yo mejor dicho, ¿tienes un violín en tu casa para hacer este trabajo? No, no lo tengo. Bueno, nada más dirle por decir algo a Rafael que te preste. Él va a venir a estudiar de 8 a 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana viene Pedro. Resulta que después de una hora estudia Pedro, después viene María. Esa era la alternativa de seguir, como dice, con este trabajo poco a poco, como dice lentamente, pero haciéndolo con mucho cariño y mucho amor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Música Música Tenemos que saber que esto es como dice una disciplina, igual que otra, ¿verdad? Yo le digo, y ustedes van a la escuela a estudiar matemáticas, por lógica, ustedes atienden a su profesor y en su casa tienen que practicar la matemática para que esto nos pueda dar un fruto más adelante. Música Lo mismo lo estamos haciendo con ellos. Música A la señora Aura Salas de Valesillo, que también nos ha ayudado mucho, que también es una de las, se puede decir, una de las baluartes que está metida dentro del Ateneo también. Y a la gobernación del Estado de Valesillo, la Dirección de Cultura, el profesor Pedro Ruiz, que también fue uno que nos hicieron, como dice, nos hicieron dotación de instrumentos musicales para que esta estudiantina, como dice, se pudiera realizar. Y el Ateneo también, antes, perdón que se me había ido esto, ellos, como dice, compraron unos violines adicionales, mandolines adicionales, antes de que la Dirección de Cultura nos diera la dotación de instrumentos que hasta ahorita tenemos. Música El objetivo principal, llevar, como dice, la función de estos muchachos, si es posible, al territorio nacional, que sería una de las, o sea, de las principales metas que nosotros tenemos aquí. Y creo que la mayoría de los alumnos que están hasta ahorita aquí, ellos están en ese, quieren que esa meta se les dé. Por lo menos hasta ahora siempre estamos saliendo, o sea, hay invitaciones, que te digo, de... No siempre estamos, como dice, cuando comenzamos, era el concierto en la iglesia a tal hora, domingo, Día de la Madre, el Día del Padre, viene Navidad, el concierto de Navidad de ellos. Pero ya es, como dice, irla proyectando, que ya estamos logrando esa parte a nivel de otros pueblos, no nada más del Estado de Trujillo, sino a nivel nacional, como te lo acabo de decir. Que te digo, de repente, Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, región central, centro occidental del país, toda esa parte, y llevar la muestra, como dice, de lo que se está haciendo aquí en este gran trabajo. Tenemos alrededor, no te puedo decir que tenemos, porque no es de mi parte de ningún convenio, pero sí hay alrededor, que te digo, como unas 25 estudiantinas a nivel del Estado de Trujillo. ¡Gracias! 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 decir. Los valses por lo menos Ponticinio, Trujillo todavía no está incluida. Hay mucha música, como dice, del Estado Trujillo que son baluartes primordiales, principales para nosotros en este caso. Tenemos, que te digo, los merengues. Hay los valses, como te dije, polcas también. Tenemos otra que es el, yo te voy a decir, el pasillo y toda esa música incluirla aquí, dentro de la misma estudiantina del Estado. Es más, quisiéramos que esto se proyectara a nivel nacional porque a nivel nacional creo que tienen a ver estudiantinas también por todo el Estado venezolano y que la música, debemos proyectarla. En Caracas también me imagino que tienen sus merengues, tienen sus valses. Cada tipo de música de cada Estado hacer interrelaciones mediante la música. Género el balcaraqueño con el balcrujillano, que te digo, el merengue que está en Barquisimeto con un merengue de Caracas. Hacer todo eso. Música 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 Yo estoy más que seguro porque yo también fui como hice parte de eso cuando yo comencé mis estudios musicales y eso hay escuelas de música en todo el territorio nacional entonces quisiera hacer un llamado como dice a toda la población venezolana o sea más que todos a los niños pero también a las personas adultas no quiero decir con eso que tiene que ser nada más que invitarlos a que realicen como dice estudiar nunca es tarde para lograr que tú puedas aprender a tocar un cuatro que podamos todos aprender a tocar un instrumento musical entonces entonces yo pienso hacerles como dice una cordial invitación si yo vivo por lo menos yo estoy aquí en Trujillo pues bueno voy a buscar la escuela de música de Trujillo si vivo en Caracas busco la parte donde de qué de qué te digo un lugar accesible donde yo pueda estudiar y así sucesivamente en todo el territorio nacional lo que es Maracaibo Zuliano ya lo nombré Parquisimeto Anzuate en todos los estados del país invitar a todos los niños por favor que se incluyan o que mejor dicho que se metan como dice en este proyecto que son las estudiantinas al nivel nacional yo pienso que ahorita y con nuestro presidente Rafael Chávez Frías pienso que sea uno de los proyectos que él tiene hasta ahorita en su mente diciéramos por favor que eso se viera que fuera un baluarte a nivel nacional para todos hacerles una cordial invitación a todos los niños del país de Venezuela a que formen parte de las estudiantinas que hay en toda Venezuela que además de conocer una técnica musical de avanzar en ese sentido está la otra parte que subyace ahí que es el continuar o que la juventud no vaya a perder de vista ese amor por la música venezolana y especialmente la del pueblo en sí porque aquí también hemos tenido compositores muy valiosos eso también está dentro del programa de la estudiantina y en sí ya se está montando algunos algunos trabajos este relacionados con estos autores san lazareños pelear verdad con una transculturización musical es difícil ¿no? es difícil sobre todo este en la gente joven por eso es la idea de arropar a estos niños desde el comienzo para que vayan sintiendo ese cariño hacia nuestra música venezolana a la música andina a la música de este pueblo exactamente bueno nuestro mayor mensaje nuestro gran anhelo y nuestro gran espíritu por el cual estamos nosotros aquí es primeramente darle una oportunidad a los niños y a los jóvenes para que entiendan que hay otro mundo hermoso en el cual puedan dedicar su tiempo libre también que es el arte la música y también no se sabe si de ahí va a salir también una profesión que les sirva a futuro ese es nuestro gran mensaje a toda la juventud de San Lázaro y especialmente a la niñez y no solamente a San Lázaro no solamente a nuestro estado sino a toda Venezuela porque nuestra música es lo más grande lo más hermoso lo más querido y lo que nosotros llevamos dentro y queremos transmitirlo a nuestros hijos a nuestros nietos y a todas las generaciones venideras para que entiendan que es una música que remonta todo el ámbito mundial como una música hermosa tan hermosa como cualquiera de los demás países que se vaya sintiendo ese cariño ese amor y que no se olvide por nada que pueda venir de fuera que se lleve muy dentro que se lleve dentro del corazón siempre entonces no 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 nada no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!